Duras son las guerras que uno enfrenta en sus batallas El adiestramiento es útil, en peligros no te falla Este morrillo sube bien lo que es ganarse un peso El apoyo de mis viejos viene como lo agradezco A nada tuve miedo, bien seguro a lo que quiero Nunca es poco pa' mi mente, ir por todo es lo de siempre Me enrola el ejército pues me gustó siempre calar derecho Me entre de macizo, buena fibra demostraba mi talento Bien empecherado con una G3 es como comenzaba Y con una FX serpiente de fuego que portaba me rifaba El destino dio camino ya que andamos generándole macizo El que algún día vieron batallando recio por un peso Por fortuna no es el mismo En Oregon la navegamos, cruzamos la línea La verdad no es fácil pero usamos el cerebro y la estrategia Que el soldado ganó al entrenarse Y el saludo se va Hasta Cimatlán de Álvarez, Oaxaca oiga Y así dice el corrido del soldado mi viejo Puros corridos reales de su compa Julio García Y su equipo activado A mis padres mi cariño, mis hermanos siempre al tiro Y no olvido a nuestro ángel mi carnal Pa' los gallos siempre fino, los paisanos mi partido Compadán hice la rifa al accionar Calzadilla no me olvido En el jale bien curtidos Entre falsos una muy buena amistad Se batalla, se le lucha por ganarse el puesto Por hacernos vida Pero somos gente que ha sido derecha Y que a las malas te encuentra salida Con mi virgen de juquila Que me cuida y me protege de la envidia De varios que de frente dan un abrazo Y por la espalda resultan ser falsos Y más plan de Álvarez, Oaxaca Por allá andaremos Porque esa es la meta El chava o el soldado sigue firme en sus sueños Hay quien me detenga Bien plantado a lo que venga Y más plan de Álvarez, Oaxaca Y más plan de Álvarez, Oaxaca Y más plan de Álvarez, Oaxaca